como están bienvenidos un nuevo vídeo en el canal de bolo fonti roig sigue la jornada muy 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 informativa sin lugar a dudas a lo largo de todo este día 10 de octubre del año 2023 y hoy en este vídeo principalmente vamos a hablar de cuáles van a ser los efectos inmediatos la guerra entre israel y palestina para el mundo y que vamos a sentir e indefectiblemente en todos los países de latinoamérica y seguramente en tu país en mi país en chile el dólar hoy ya cerraba 930 pesos si vives en paraguay son algo así como 9300 guaraníes lo que representa obviamente algo así si vives en argentina mil pesos argentinos la guerra definitivamente entre israel y palestina se está tornando un conflicto bastante complejo y que se pronostica que sea de larga duración ha tenido un impacto significativo en toda la región y por supuesto en todo el mundo los efectos de la guerra en estos momentos ya se pueden sentir en varios ámbitos incluyendo el político el económico el social y por sobre todo el ámbito humanitario en el ámbito político la guerra ha exacerbado la división entre pro israelitas y pro palestinos ambos lados obviamente se acusan mutuamente de ser responsables de lo que hoy está pasando en la franja de gaza y han optado posturas cada vez más intransigentes esto definitivamente va a dificultar el progreso hacia una solución pacífica de este conflicto en el ámbito económico la guerra está teniendo un impacto negativo en la economía no sólo del mundo sino que principalmente de la región los ataques israelíes en gaza han dañado la infraestructura y la economía de la franja mientras que los ataques palestinos en israel han provocado el cierre de negocios y la cancelación de múltiples eventos y la baja total del turismo en el ámbito social la guerra ha causado un gran sufrimiento humano en todo el mundo miles de personas han muerto o están resultando heridas en los combates y millones están siendo desplazadas de sus hogares la guerra lamentablemente ha contribuido al aumento del extremismo y la violencia no sólo en la región sino que a nivel global con manifestaciones bastante violentas en pro y en contra de este conflicto en el ámbito humanitario la guerra ha creado una crisis humanitaria en casa la franja está bajo un total bloqueo israelita y por otro lado está ante un total bloqueo egipcio lo que va a dificultar considerablemente en la entrada de ayuda humanitaria y esto está llevando a que en estos momentos en la franja de gaza hay escasez de alimentos agua potable y medicamentos cuáles van a ser los efectos inmediatos este año 2023 y los posibles efectos durante el año 2024 bueno se espera que los efectos de la guerra entre israel y palestina se prolonguen en los próximos años es probable que la división entre las dos partes se mantenga y que la violencia lamentablemente continúe esto va a tener un impacto negativo en la estabilidad de la región y del mundo hay posibles escenarios que uno podría imaginarse en el peor de los escenarios que la guerra continúe esto sería un escenario en que no habría una posible solución a la vista y esto obviamente podría llevar una escalada en la violencia y un aumento en las víctimas civiles no tan solo en el teatro de operaciones sino que al ser una guerra simétrica podría llevar a víctimas civiles a nivel global también podría provocar una mayor estabilidad global y en la región que podría conducir definitivamente a un conflicto más amplio por otro lado el escenario 2 es el intento de paz en este escenario se deberían realizar esfuerzos para alcanzar una solución pacífica a este conflicto esto obviamente debería incluir negociaciones directas entre israel y palestina o posiblemente la mediación de terceros países como ya ha pasado antes si estos esfuerzos llegaran a tener éxito definitivamente podrían conducir a un acuerdo de paz que ponga fin a esta guerra a la de hoy pero debido a la magnitud de los ataques perpetrados por jamás en territorio israelita esto se ve prácticamente imposible algunas conclusiones son de que la guerra entre israel y jamás son un conflicto en estos momentos sumamente complejo primera vez que se vive a nivel global un evento así esto va a tener un impacto tremendo a nivel global se espera que los efectos de esta guerra se vean durante décadas y es probable que este conflicto sea una fuente inagotable lamentablemente de inestabilidad y violencia hay algunos efectos específicos de la guerra entre israel y jamás para el mundo en este 2023 y para el próximo año 2024 definitivamente va a haber un aumento de la tensión en la región la guerra está exacerbando la tensión entre israel y sus vecinos árabes así como entre israel y los estados unidos esto podría llegar a conducir a un aumento de varios conflictos en la región lo que podría tener un impacto negativo en la seguridad global ya que una parte del conflicto ha llamado a que todos los objetivos israelíes israelíes en el globo y sus partidarios sean objetivos de este conflicto por otro lado podría haber un claro desaceleramiento en el crecimiento económico mundial porque al tener la guerra un impacto negativo en la economía de la región también conduce a una ralentización del crecimiento económico mundial ya que la región es un importante centro comercial y de producción a nivel global por otro lado los organismos de seguridad del mundo prevén un aumento del extremismo y la violencia porque este conflicto está contribuyendo al aumento del extremismo y la violencia en varios países y definitivamente y lamentablemente esto podría tener un impacto negativo en la paz y la seguridad global por otro lado la crisis humanitaria en gaza podría conducir a una mayor inestabilidad y violencia en la región lo que podría tener también con los desplazamientos un impacto negativo en la seguridad global es súper importante señalar que estos son sólo algunos algunos de los posibles efectos que la guerra puedan tener entre israelí jamás para el mundo en este año 2023 y este año 2024 definitivamente el impacto real de la guerra va a depender de muchas cosas incluyendo la duración de la guerra el resultado final de esta guerra si es que lo tiene y los esfuerzos de la comunidad internacional para resolver el conflicto sin lugar a dudas tenemos que tratar de mantener la objetividad frente a esto mantener la calma frente a lo que está sucediendo informar a las personas con la mayor objetividad posible posible pero definitivamente es un momento complejo a nivel mundial es un momento complejo a nivel global va a ser un momento complejo a nivel regional donde tenemos que mantenernos lo más tranquilos posible posible y no desesperarnos frente a lo que leemos a lo que vemos y no anhelar alienarnos con respecto a lo que consumimos en las redes sociales mis queridos amigos gracias por estar presentes en esta en este canal ya saben que pueden compartir este video en sus importantes redes sociales pueden activar todas las campanitas para recibir las notificaciones obviamente le pueden dar me gusta al contenido si les gustó el video los invito a ser miembros del canal del canal para acceder a mis contenidos exclusivos a dejar tu comentario abajo del video que otros efectos inmediatos crees que puede tener la guerra entre Israel y Palestina y si ves en diferido no olvides que puedes apoyar mi trabajo con un super thanks nos vemos en cualquier momento en otro video y recuerda que al final del video te doy las opciones para que puedas apoyar esta batalla cultural y que también estas opciones están fijadas abajo del video en la caja de descripción en cualquier momento nos vemos con otro video acá en el canal de Pablo Fonti Roy les recuerdo a todos que estos videos no se financian con aportes de partidos políticos fundaciones ONGs o con tus impuestos estos videos se financian gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de personas como ustedes que valoran mi trabajo si puedes aportar económicamente y libremente con este canal lo puedes hacer a través del botón unirse abajo de este video también lo puedes hacer a través de las distintas plataformas que tengo para ti lo puedes hacer a través de la cuenta root los datos están abajo de la caja de este video también puedes ser mecenas mes a mes a través de Patreon puedes enviar tus limones naciones o tus aportes económicos libres y voluntarios a través de Paypal y también lo puedes hacer a través de MoneyGram desde ya muchas gracias a todas las personas que pueden apoyar esta batalla cultural mes a mes si tú no lo puedes hacer hay muchas otras maneras como aportar a esta batalla cultural no te preocupes suscríbete al canal activa las notificaciones comparte estos videos y por supuesto activa las notificaciones en tu teléfono celular desde ya bienvenido y muchas gracias